El hall central de la Universidad de Caldas se convirtió este miércoles 8 de marzo del 2017 en el epicentro cultural y académico en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. El Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social, CEDAT, de la Universidad de Caldas realizó la reflexión en esta fecha y se sumó al lanzamiento de la Secretaría de la Mujer en Manizales. Felipe César Londoño López, rector de la Universidad de Caldas, expresó también su felicidad por esta celebración y demostró un rechazo contra la violencia a las mujeres. Por otra parte, María Rocío Silfuentes Patiño, directora del CEDAT, dijo que esta es una apuesta por la pluralidad de los derechos y el reconocimiento de la lucha de las mujeres por la construcción de una paz. Como lo anuncian hoy las editoriales de los diferentes medios, hoy es un día en el cual nos invita a que continuemos hablando sobre la equidad de género. Es increíble pensar que han pasado tantos años, llevamos tantas décadas de reflexión en torno a la discriminación que ha tenido la mujer frente a los temas de la desigualdad en temas de oportunidades y todavía se continúan presentando feminicidios, todavía se continúan presentando discriminaciones laborales, políticas, faltas de participación y yo creo que hoy es un día en el que tenemos que presentar denuncias, visibilizar cuáles son realmente los tratamientos que ha tenido la mujer, que tiene hoy la mujer en la sociedad en Colombia, específicamente en Caldas, en Manizales. Es un momento para que encontremos entre todos las soluciones y propongamos alternativas porque reiteramos nuevamente, hoy 8 de marzo, que esto tiene que cambiar, que esto tiene que ser diferente, que la sociedad tiene que dar una participación igual a los hombres, a las mujeres, a cualquier persona sin distinción de sexo, de raza, de género. Es una apuesta por la pluralidad de las mujeres y por los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de la lucha de las mujeres por la construcción de paz en este país. Esos tres asuntos son centrales. Y a la pesca y al trabajo no nos dejaban llegar. Y a la pesca y al trabajo no nos dejaban llegar. Santa María, darnos la paz. Santa María, darnos la paz. Santa María, darnos la paz. Gracias.